Somos Pasión Tricolor De Nacional Lomá De Nacional Lomá Barcia Carajo Nacional Lomá Barcia Gol De Nacional Lomá Leandro Barcia El juvenil Tricolor El de la cantera inagotable La empuja en el segundo palo Gran jugada por izquierda Se resuelve por derecha Y habíamos dicho Había sido un gran partido de Espino En defensa y en ataque La decisión del técnico Lo va a saludar a él el Pacha Lo saluda, lo felicita El Pacha Espino gana el aplauso Gran jugada de Espino con de pena Espino sorprendió por el centro Y la jugó como se juega en el futsal Fuerte y el segundo palo Para que la empuje Barcia con el arco libre Gane Nacional merecidamente Da un paso grande en la clasificación Acá en el parque donde siempre hay fiesta A los dos en este segundo tiempo En el mejor momento de Nacional Había que contestar en la red Y Barça tentó por el deslesionado Le da el 1 a 0 Al decano Y está a los bolsos Sí, sí, sí Nacional Lomá Un trago a hoyo, 30 años Bienvenido a casa Y cuando decíamos que Nacional era más Cuando decíamos que no encontrábamos el camino Que los centros no estaban sirviendo Que hay que ir por adentro El Pacha Espino se dio cuenta que los centros por arriba no servían Y en vez de hacer un centro Hizo un pase Porque lo vio entrar a Bergesio Lo vio entrar a Leandro Barcia por el segundo palo Y metió una pelota rastrera Nada de centro Nada de dividirla Un pase rastrero al segundo palo Que Barcia lo único que tenía que hacer Era empujarla Y decíamos que el Pacha Espino Que venía cuestionado Que venía de rendimientos bajos Que venía de que no sabíamos si era el ideal para jugar Y le está mostrando a todo el pueblo tricolor Que quiere volver Que quiere seguir jugando Que quiere volver a ser titular ¡Ultra Watch 30 años! ¡Bienvenido a casa! Somos Pasión Tricolor 1010 AM Sentido